Quiero ser sincero, culpable de mis actos Siempre a ti te he fallado, reconozco mis pecados Lávame más y más de mi iniquidad Crea en mí un corazón puro y devoto No me apartes de tu rostro, tu espíritu no quites Dame el gozo de tu salvación, renueva mi espíritu fiel Lávame más y más, misericordia infinita Borra mis maldades y de toda marcha Quiero ser sincero, culpable de mis actos Siempre a ti te he fallado, limpia toda mancha Quiero ser sincero, culpable de mis actos Siempre a ti te he fallado, reconozco mis pecados Lávame más y más de mi iniquidad Crea en mí un corazón puro y devoto No me apartes de tu rostro, tu espíritu no quites Dame el gozo de tu salvación, renueva mi espíritu fiel No me apartes de tu rostro, tu espíritu no quites Dame el gozo de tu salvación, renueva el gozo de tu salvación Renueva mi espíritu fiel Oh Señor mi roca, mi salvador y rey Abre mis labios para alabarte, siempre te cantaré Oh Señor mi roca, mi salvador y rey Oh y rey Abre mis labios para alabarte, siempre te cantaré Quiero ser sincero, culpable de mis actos Siempre a ti te he fallado, reconozco mis pecados Oh Señor mi roca, mi salvador y rey Oh y rey Abre mis labios para alabarte, siempre te cantaré Abre mis labios para alabarte, siempre te cantaré Oh Señor miro yo lo soy Justa, es un peludo que me ayuda Si te hagan los crímenos para alabarte, siempre te자가